Pensé que no viviría Pensé que no lograría Seguir de pie sin ti Ya ves que no es así Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien Perdí el sentido a la vida Tenía destrozado el pecho Y todo fue por ti Te burlaste de mí Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor Así es, mija No fue tan fácil Pero mírame ahora, chiquitita Perdí el sentido a la vida Tenía destrozado el pecho No, 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 no Y todo fue por ti No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor